hola maquinista bueno este es el mazico que me he puesto para el desafío de los dragones esqueletos vamos a ver lo que hacemos lo tira un poco tarde maquinaria ahí va mi paquetico nene va solo va de una vaya canica que me ha tirado un padre vaya canica que me ha tirado sus huevos dónde va este lío venga vamos máquina ya me he cansado ya me he cansado máquina ya está ya está ya me he cansado maquinaria mira a ver mi paquetico real pare mira a ver mi paquete real pare es que es que es maquinaria vamos máquina otra vez otra espera que te la casco nene espera que te la casco vamos allá le voy a hacer un combo fíjate el combo que le estoy haciendo ahí maquinaria ya ha hecho tío vaya maso bueno fíjate maquinaria toma mi paquete la hostia muchacho madre mía ha hecho que bueno tío ande va ahora con el monta ya virgen mira la que le tengo liada nene ha hecho ha visto todos los dragones esqueletos que tengo ahí maquinaria es imparable mi mazo vamos a ver lo que pasa bueno maquinista vamos a ver lo que pasa aquí vamos a ver bueno vamos a ver lo que pasa eso por ahí eso por ahí está ahí uff mi paquete mi paquete maquina mi paquete pro mi paquete pro maquina vamos allá vamos a atacarle nosotros ahora vamos a atacarle nosotros ahora maquina vamos vamos buena 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 defensa buena defensa pero te voy a cascar ahí un poco vale venga maquina arre me casca un golen ahí al puente vamos buen paquete vamos ahí buena defensa maquina buena defensa maquina buena 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 vale vamos vamos ahora nosotros ahora nos toca a nosotros vamos maquina vamos vamos allá buena 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 maquina buena maquina aquí para defender eso el cañón tiene que ser vivo buena vamos vamos eso le da bien eso le da bien maquina vamos a ver quién se lleva esto vamos 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 tío vamos joder bebé dragón vamos allá buena 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 defensa buena defensa buena defensa maquina le casco otro nene le casco otro vamos allá vamos allá vamos allá yo yo buena buena vamos vamos a matar la maquina voladora vamos 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 maquina ya queda poco ya queda menos ya queda menos maquina vamos vamos me tira otro golem tío la vieja es bendita venga venga que le queda 97 de vida tío vamos vamos maquina buena no veas tío que partidas más largas maquina vamos a ver vamos a ver lo que viene ahora oh nene ahí le he hecho daño maquina ahí le he hecho daño ronquico venga vamos a hacerle el combo maquico ese mago por ahí hostia tiene lo mismo me lo tira el puente vamos esos guardias para ese mago bat por aquí vamos vamos esa mosquetera está entretenida vamos vamos esa mosquetera tiene que morir vamos maquina buena 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 tío máquina voladora para terminar de defender eso o me me bajo de este tío eh venga otro otro máquina otro me tira minero ahí vamos ese mago tiene que morir ese mago tiene que morir máquina tiene que morir ese mago no muere el mago tío joder que potra tío no muere el puto mago tío madre mía por dios por la virgen ahí bueno buena defensa buena defensa Vamos, ahí se paquete Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, máquina! Buena, lo hemos pillado Lo hemos pillado, máquina, lo hemos pillado Lo hemos pillado, máquina, ya está Se ha rendido Vamos allá Vamos, esa bruja Vamos a ver esa bruja, máquina Vamos, ese paquete Buen paquete, máquina Buen paquete y buen cañón ¡Vamos allá, máquina! Muy buena Madigo Vamos Vamos, máquina, vamos Vamos A ver si da unos toques No, no, no No, 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 venga, sí Vamos, vamos, guapo, vamos Arre 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 Toma Toma Toma, que estamos de moda Estamos de moda, maquinaria Pues se le ha ido la moda, máquina Toma la moda, toma Toma la moda La modica del gigantico And there Me cae atrás Mamá 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 Arre, mi madre Arre, enfermedad Arre, enfermedad Arre, enfermedad, máquina Toma, enfermo Toma, 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 enfermo Toma, toma, enfermo Toma, enfermo, máquina La virgen Vamos, enfermo Vamos Y gloria Vamos con la enfermo Toma Toma, máquina MK, geoteléptico Toma La virgen Madre mía Madre mía La gente está enferma Vamos a ver lo que hacemos Toma, mago Toma Ala Mamá 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 Toma, mi huende Nene Toma, mi huende ¿Qué huevos tiene, tío? Tiene los huevos Como los de un torero Tiene los huevos De un torero Tiene la lápida Le tiro Maquinica detrás Maquinaria Le echo Le echo un camba Le echo un camba Adiós Mi bebé Mi bebé Te quiero, bebé Te quiero, bebé Te quiero, bebé Adiós Que ahora me tira un globo La virgen Madre mía Muchacho Lo echo con los birros ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa con eso? El birros Tronco Madre mía Vaya, vaya Tela Lo que tiene que aguantar Aquí uno Lo que tiene que aguantar Aquí uno Máquina Ha echo con el barril De los cojones Madre mía Mira mi máquina voladora Nimi Como la ha puesto La ha puesto Como un Hacho Bede, bebé Bede, bebé Pasa gorda El birro Adiós Peca el puente Máquina Peca el puente Adiós Madre mía La dije Vamos Imparable Máquina La ha hecho Tira tío Más cosas La virgen Es un camba Ay, Dios Gracias Ay, Dios Ha estado guapa ¿Eh, Máquina? Esas dos Seguimos Máquina Vamos Adiós Ese me casca Ese me casca Máquina Vamos No tira nada Ah, sí Se ha tirado Hostia Máquina Con ese que hacemos Anda Otro Otro Máquina Otro Otro enfermo Tío Madre mía La enfermedad Madre mía La enfermedad Tío Madre mía La enfermedad Hacho ¿Qué hago ahora Con ese gigante eléctrico? Madre mía Adiós Que me tira este tío Me tira el del caballo Adiós La bruja Madre Que me tira la bruja Madre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver ahora qué hago A ver ahora qué hago Adiós Madre mía Me ha tirado Me ha tirado eso Por ahí Vamos para allá Miki Vamos Se ha gastado el rayo Yo no sé cuánto le hiciste De a este hombre Vamos Buena 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 Vamos máquina Ya Buena Le casco otro Le casco otro Le casco otro Máquina Le casco otro Y Buena Tira un rayo Venga máquina Buena 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 Que se lo hago otra vez Máquina Que se lo hago otra vez Que se lo hago a otro Máquina Que se lo hago a otro Que lo tengo dos perta es que le he hecho un combo bueno maquinista vamos a por la última vamos allá bueno vamos tranquilidad la actividad mal mal muy 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 mal máquina vamos a ver si podemos arreglar esto vamos vamos allá vamos a por él anda anda máquina bueno 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 eso por ahí cañón eso por ahí me lo va a defender bien me lo va a defender bien si, si, si me lo va a defender muy bien me lo va a derrar si, si era de pera ah bueno vamos máquina otra y vamos máquina es debe de morir debe de morir debe de morir vamos máquina buena, buena, buena buena, buena bueno tío buena se la he mordiado se la he mordiado se la he mordiado Buena Vamos allá Vamos allá, máquina Vamos a por él Buena Tiene que llegar ese Pacho, en serio que no le voy a hacer los nueve Que me quedan, máquina Buena Buena carta Buena carta, máquina Flipa Flipa ese paquete, tío Flipa ese paquete, máquina No me lo puedo creer, tío, no tengo chifo No tengo chifo para ganar las penotas No tengo chifo, máquina No tengo chifo, máquina ¿Qué hago con este tío? ¿Cómo le gano? Está a nueve, tío A nueve, tío A nueve, máquina Vamos Vamos a por él, máquina Vamos a por él Vamos a hacerle el combo Vamos a hacerle el combo, máquina Vamos Macho Hijo Qué rabia, tío Bueno Por fin Por fin, tío Lo conseguimos Máquina Ahí estamos Eso es poco oro Me hace falta más Pero bueno Bueno Conseguido Espero que haya gustado el vídeo Si es así Like y compartir Me encanta ese sonido Bueno Vamos Pero lo que le va para allá Es bien gordo Soy el gancho A mí me gusta el water Yo soy el gancho 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 Gracias.